Estamos en la página 211 De cómo David se recluyó para que se le manifestara la verdad Cerró la puerta y fue rápidamente al nicho de oración y procedió a la invocación que Dios contesta Dios le reveló todo el asunto Se dio cuenta de quien merecía castigo Al día siguiente, todos los litigantes se pusieron en fila delante de David Y de nuevo se plantearon las disputas El demandante enseguida prorumpió en violentos reproches Bueno, aquí solamente por algo que explica el texto Remarcar que se retiró a orar y cerró la puerta Es muy notable que remarque que se retira ahora Y cierra la puerta para estar solo Y fuera de eso Estará bastante párrafos en la discusión de estos dos El de la vaca El dueño, el que se decía dueño de la vaca Y el que la mató porque pensaba que era un don de Dios Tranquilo De cómo David sentenció contra el dueño de la vaca Pidiéndole que retirara el caso Y de cómo este recriminó a David David le combinó Cállate Vamos, abandona tu demanda Y absolve a este musulmán De la responsabilidad por tu vaca Puesto que Dios Ha arrojado un velo sobre ti Ha ocultado tu culpa Oh joven, márchate Guarda silencio Y reconoce la obligación de agradecer a Dios su ocultación Exclamó Ay de mí ¿Qué sentencia es esa? ¿Qué justicia? ¿Vas a establecer una nueva ley por mi causa? La fama de tu equidad Se ha extendido Tanto que los cielos y la tierra Están perfumados con su aroma Esta mala acción No se ha hecho jamás Ni a perros ciegos Las rocas y las montañas Explotan ante semejante iniquidad De este modo Profería reproches públicamente Gritando Escuchad Es la hora de la injusticia Escuchad Bueno, igual aquí Tú continúas ¿Eh? Tú continúas Sí, sí, continúas Continúa, ¿eh? Eres que me quedate aquí Bueno, no Pero ya está Ya está Ya está Aquí lo que remarca es Quienes más se quejan Muchas veces son Los que debieran callarse Y le estoy diciendo Si tú te callas Si tú no remueves Lo mismo Dios te perdona Y no se entera nadie Por lo tanto Cállate Retírate Pero no A pesar de que él Era culpable Y Continúa insistiendo Y acusando de injusticia A David El injusto reclama justicia Le caerá Pero el injusto No sigue No sigue el consejo De decir Tú tienes manos sucias Más vale que no remuevas No le pongas el pleito A ti Por una vaca Puesto que tú Te has cargado Al dueño De todas las vacas Si te has hecho Más vale que calles Y si callas Y eres discreto Pues es posible Que pase desapercibido Que no pase nada Pero no No quería perder la vaca Y por no perder la vaca Pierde la vida De cómo David Pronunció la sentencia Contra el dueño De la vaca Diciendo Dale al demandado Todos tus bienes Luego David Le indicó Oh contumaz Entrégale todas tus propiedades Inmediatamente De lo contrario Tu situación será grave Te lo digo Para que tu crimen No se manifieste A través de él Echó polvo Sobre tu Echó polvo Sobre su cabeza Y se rasgó Las vestiduras Chillando Añades una injuria A cada instante Y de nuevo Siguió Con las recriminaciones Entonces David Le hizo venir A su presencia Y dijo Puesto que no era Tu fortuna La que había que salvar O tú De ciega fortuna Poco a poco Tu maldad Sale a la luz De fecas Y luego vas Al elevado asiento Y al lugar de honor Que no se le dé Paja Y forraje A un burro Como tú Vete Ahora tus hijos Y tu esposa Son sus esclavos No digas más El demandante Se golpeaba el pecho Con piedras A dos manos Y corría De un lado Para otro En su locura La gente Comenzó A culpar A David Pues desconocían Lo oculto De su acción ¿Cómo puede Quien está sometido Al viento De la sensualidad Como una paja Distinguir Al opresor Del oprimido El que corta La cabeza De su yo malvado Encuentra La forma De diferenciarlos De otro modo El opresor Que es el alma carnal Que llevamos dentro Frenético Es el adversario Del oprimido Un perro Siempre ataca A los pobres En cuanto puede Les hiere El león Siente vergüenza El perro no Porque el león No ataca A sus vecinos El perro El alma carnal De la masa Que mata Al oprimido Y adora Al opresor Saltó sobre David Se volvieron Hacia él Y dijeron Oh profeta Elegido Que tienes compasión De nosotros Esto es indigno De ti Pues es Una injusticia Manifiesta Has humillado A un inocente Sin razón Bueno Claro La gente no sabe nada Empiezan a culpar A David Diciendo Que está haciendo Una injusticia E incluso Hacen referencia Sabéis que David Tuvo muchas mujeres Y que La historia De David Sabé Etcétera Y entonces Dicen Como puede El que está Sometido a la sensualidad Distinguir al opresor Del oprimido O sea Ya atacan A David El texto dice Que el que corta La cabeza De su yo Se lo silencia Como si Muriera Encuentra Formas De diferenciar Al justo Del injusto De lo contrario Esto es lo interesante El alma carnal Que llevamos dentro Es adversaria Del oprimido Quien oprime Es No mejor dicho El alma carnal Ha sido La concupiscencia Los deseos Es adversario Del oprimido Está a favor Del opresor Cuando sale Nuestra Condición De depredadores Estamos a favor De los depredadores Y en contra De los depredadores Esto no se piensa Pero es tremendo En la manera En la medida En que Uno No No muere A sí mismo O sea Se comporta Por su propio interés Está oprimiendo Y está A favor De los opresores Y en contra De los oprimidos Así va el mundo ¿Entendéis La lógica? O sea Él Saca Una Observa El mundo Y dice Y el funcionar De las personas Y dice El que El opresor Siempre estará De acuerdo Con cualquier Opresor Y siempre está En contra De lo oprimido Y en la política Esto es clarísimo Y el que es Oprimido Cuando llega A los oprimidos 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 Y a cambiar Aunque no explotan Aunque no exploten Si tienen Van a favor De los que Arramblan Y explotan Y en contra En contra A los oprimidos El alma carnal Es bueno Es la actitud Es la actitud Espontánea De un animal Depredador Que va a lo suyo No más Que es como funciona La mayoría De la población Y concluye Y concluye el apartado Si el dueño De la vaca Hubiera aceptado Su condena Hubiera salvado La vida Condena de darle Todos los bienes Al 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 que estaba Acusado De haber robado La vaca Darle todo Y la mujer Y los hijos Sus esclavos Esa es la mentalidad Del tiempo Pero Es una condena fuerte No lo acepta Y entonces Es condena a muerte Pero no No olvidéis Esta Esta conexión Entre egoísmos Entre egoísmos Y los egoísmos Depredan Victiman No No pasa nada Y que se han de dejar Victimar Y así se justifican Unos a otros Se van justificando Sí, sí, sí Bueno es que No solo se justifican Es que Se crea una Con naturalidad Que lleva consigo Esta consecuencia Que como David La paz sea con él Decidió convocar Al pueblo En cierta llanura Para poder Desvelar el misterio Y terminar Con las argumentaciones Dijo Oh amigos Ha llegado el momento De que se muestre El secreto oculto Levantaos Y vayamos Para conocer El enigma En tal llanura Hay un árbol inmenso Con muchas ramas Frondosas Y curvadas Su tienda Y sus enganches Son muy firmes Desde sus raíces Me llega El olor A sangre Se ha perpetrado Un asesinato Al pie De ese excelente árbol Este hombre De siniestra fortuna Ha matado A su amo La clemencia De Dios Lo ha ocultado Hasta ahora Finalmente Sale a la luz Por la ingratitud De ese canalla Que nunca cuidó De la familia De su amo Ni durante Naul luz Y los festivales Y jamás Buscó A los desvalidos Para darles Un bocado De comida Ni se preocupó De sus obligaciones Adquiridas Hasta que A causa De una vaca El maldito Desgraciado Está talando Al descendiente Nieto De su amo Él mismo Ha levantado El velo De su crimen De lo contrario Dios hubiera Encubierto Su pecado En este ciclo De aflicción El infiel Y el pródigo Se rasgan Las vestiduras Porque quieren El mal Está oculto A la vista En los pensamientos Más íntimos Del alma El malhechor Lo expone Ante los hombres Diciendo Miradme Tengo cuernos Mirad a la vaca Del infierno A plena vista Hasta entonces La clarencia De Dios Había ocultado El crimen Había permitido Que no saliera A la luz Ahora sale A la luz Por la ingratitud De esta canalla De esta canalla Recordar Aquel pasaje Del evangelio Que tiene el mismo sentido De un Deudor Que va A su amo Y le dice Le pide El perdón De su deuda Le perdona La deuda Y él va A los que le devían A él Y los coge Por el cuello Bágame O te mato Y tal Y entonces Cuando el amo Ve aquello Lo coge Y lo mete En la cárcel Y le exige Todas las deudas Pues Algo así Está ocurriendo Aquí Este tiene Muchas deudas Y Dios Hace como si No lo viera Pero cuando Se pone El chulo Reclamando Entonces Se le reclama Y fijaros También Una cosa Curiosa Se ha dado A luz Por la Inglatitud De este Canalla Que nunca Cuidó La familia De su amo Que no cumplió Con su deber Fue asesinado Asesino No cumplió Con su deber No ayudó A los desvalidos Lo ponen Al mismo En el mismo Nivel No ponen Al mismo Nivel Del crimen Y del No ayudan A los desvalidos Y esto Empalma Con lo que Hemos dicho Antes Es que Va en contra De los desvalidos Aquí Este Explota Y va en contra De los desvalidos El mal Está oculto En los pensamientos Más íntimos Del alma Es el malhechor El que termina Exponiéndole Ante los hombres Mostrando Sus cuernos ¿Quién es una mala pieza Tarde o temprano Enseña a los cuernos? Dios Escuchando La invocación Sinceridad Del pobre Aunque Aparentemente Poco razonable Castigó El crimen Oculto Del proletario De la vaca El castigo Cayó Sobre el proletario De la vaca Por su falta De piedad Con el pobre Reclamó la justicia Y la justicia Cayó sobre él Sí, pero A mí lo que me choca Es que Ya ha pasado Otras veces Con Rumi Que es como Que mira Lo que sucede Y de ahí Lo que sucede Con cierta Frecuencia En la manera De actuar De las personas Y saca enseñanzas Sí Y bueno En esto es genial Porque Otros Ven lo mismo Y no Y no Cuecen Los datos Que están Percibiendo ¿Qué quiero decir? Que cada día Vivimos cosas Y de estas cosas No sacamos No sacamos Consecuencias Con mucho Bueno Son cosas que pasan No 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 las ligas No les No sacas Consecuencias Sí, sí Aquí Lo 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 Tremendo Es que De esto No hay ninguna Conciencia Quien va a lo suyo Va en contra De lo primero Quien va a lo suyo Se alía Con todos Los que van A lo suyo Y va en contra De los que reclaman Que no Oye Deja No Tú vas a lo tuyo Pero que no a costa mía Pues no Aquí Quedan El problema De la invocación A Dios Porque todo esto Él invoca a Dios Y Es la segunda Sí 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 Me dejad las Las gallas Sí De cómo Los pies Las manos Y la lengua Dan testimonio Del secreto De los malvados Incluso en este mundo Incluso aquí Tus manos Y pies Al hacer el mal Dan testimonio De tu conciencia Puesto que Tu mala conciencia Se convierte En inspectora Tuya Y dice Habla No guardes tus creencias Y especialmente En los momentos De ira y pelea Manifiesta Tu pensamiento Íntimo Pelo a pelo Puesto que La maldad Y la injusticia Son tus capataces Y dicen Mostrarnos O pies y manos O pies y manos Y puesto que El testigo Del pensamiento Secreto Toma las riendas Fundamentalmente En los momentos De emoción Cólera Y venganza Aquel Que designa A la conciencia Como inspectora Para que despliegue La bandera Del secreto En el campo Sin duda Él Puede también Crear En el día Del juicio Otros capataces Que desvelen Los pensamientos Secretos O tú Que has entrado A manos llenas En la injusticia Y la malicia Tu verdadera naturaleza Es evidente No se necesita Esta advertencia No es necesario Ser célebre Por la maldad Aquellos que poseen Discernimiento Conocen Tu fogosa Infernal Conciencia Tu alma carnal Emite a cada instante Cien chispas Diciendo Miradme Soy del pueblo Del fuego Soy parte Del fuego Voy a mí Voy a mi todo No soy luz Para ir Al señor Igual que ese hombre Injusto E ingrato Causó tanta perturbación Por una vaca Le había quitado A su abuelo Cien vacas Y cien camellos Esta maldad Es del alma carnal Oh padre Deslígate de ella Además Ni una sola vez Suplicó humildemente A Dios Nunca en su dolor Exclamó Oh señor Oh Dios Contenta a mi adversario Si yo le he causado Perjuicios Dame tu beneficio A mí Haciendo que me arrepienta Si le maté por error Que el precio de la sangre Caiga sobre mi familia Tú has sido Familia de mi espíritu Desde el día de Alast Dios No da piedras Sin valor A cambio De las perlas De la constricción Esa Oh noble espíritu Es la justicia Del alma carnal Aquí lo Lo interesante Es El alma carnal Y su egoísmo Inconsiderado Emiten señales Para que todo el mundo Lo comprenda Lo que no lo comprenda Es que no se fija El que es un depredador El que es una mala persona Emite señales Por todo su cuerpo Y quien está alerta Lo ve Lo comprende No es necesario ser Dice No es necesario ser famoso Por la maldad Puede pasar muy discretamente Pero Ves Sus manos Sus pies Su cara Todo Proclama Que es hombre del fuego Dice él Bueno Pues esto Lo que pasa es que Lo que quería Abordar Antes Es el problema Que hay De la invocación Que está Ligado A yo responderé ¿Os acordáis de esto? Que Dios dijo Quien le invoca Yo responderé Según El problema Está en que Si Dios es el único Y él Sus decretos Son Son la realidad De las cosas Para que sirve La plegaria ¿Cómo es que Se reza? Y este es El tema Que vamos a intentar Abordar ¿Quieres leer? En el problema De la invocación A Dios Quedan dos cuestiones Pendientes Y contrapuestas No es lícito Intentar cambiar Con la plegaria Los decretos Indiolables De Dios Porque han dicho esto ¿Eh? Intentar cambiar La voluntad De Dios Lo que Dios Ha determinado No es lícito Por lo tanto Si me cae Un pederisco No es lícito Decir Dios Que no me caiga No es lícito Pero Dios Amarró la invocación A yo responderé Parece que aquí Aquí hay una contradicción Porque si no es lícito En cambio dice Tú ruega Que seguro Que te respondo Podríamos expresar Este problema En otros términos Si frente al único No hay nadie ¿Quién modificará Con sus plegarias Las manifestaciones Del único? No hay nadie Que decida Frente a nada Ni hay nadie Que pueda alterar Esa decisión Si no hay nadie Frente al único No hay nadie Porque aquí Aquí no hay nadie Nosotros somos Una ola del mar Entonces ¿Quién hay Que pueda modificar Con sus plegarias El decreto del único? Además Esa es una concepción Teísta Muy simple Que imagina Como Dios fuera Que aquí Fuera Que maneja El tablao Desde fuera Pero es que Esta idea De Dios Como un ente Existente Y tal No es cierta Dios es una imagen Para hablar De lo que no se puede hablar Por lo tanto Podríamos decir Que Por parte Por parte nuestra No hay individuos Por parte de ellos Tampoco Porque la individuación Sale De cara a la necesidad Y Dios no tiene necesidades Por tanto Nadie decreta Y nadie puede Puede Cambiar el decreto ¿Está claro el problema? ¿No? Sí, sí Sí Pero No, ahora se me va a hacer Lo que es Fíjate No podemos decir De Dios Que es persona Que es individuo El símbolo El símbolo Lo implica Pero Cuando Ponen a explicar A los sabios esto No se puede decir Que sea un individuo Porque si no hay nadie Enfrente a él Que va a ser Que ese sentido Tiene que individualizar Ni que sea persona Persona es una categoría De los humanos Que sea conciencia También es una categoría De los humanos Lo más que podemos decir Es que Dios Como persona Como individuo Pero no lo es Por tanto Como dicen los budistas Aquí no hay nadie Ni fuera tampoco Lo que hay Lo que hay Es el vacío absoluto De cualquier concepción Nuestra Incluso De que exista Por tanto Al plantear este problema No hay nadie No hay nadie Que decida Frente a nada Si no hay más Que uno No hay nadie Que decida Frente a nada Ni hay nadie Que pueda alterar Esta decisión Parece que sea Un problema Mal planteado Pero él dice Responderé Entonces ¿Quién responde? No hay nadie En la concepción De Dios Dios Responderé Pero si resulta Que Dios No es una entidad Frente a otros ¿A quién van a responder Si no hay nadie? Pero lo dice Romí ¿Y a mí qué? Nadie responde Este problema No soy yo Que me lo invento Él lo pone Lo entiendo Intento hacerlo Comprender racionalmente Pero es él Que pone el problema No yo De todas maneras Hemos dicho Incluso Me parece que tú Que rezar Es No sirve Pero puede servir En el sentido De que Uno puede Puede Por ahí Va Algo de la solución Lo que es El que es Es único Y no hay nada Ni nadie Frente a él O distinto de él ¿Qué sentido Tiene entonces La plegaria? Pero Dios Promete A quienes creen Promete A quienes creen Ser alguien Frente a él ¿A quienes creen Ser alguien Frente a él? No lo son Pero como Los humanos Necesitamos Ese supuesto Para Depredar Para tener familia Para no sé qué Yo aquí Eso ahí No es así Pero es un supuesto Necesario Es nuestro pecado Original Que hace que Falseemos La interpretación De la realidad Pero Dios Promete A quienes creen Ser alguien Frente a él Que si sus Invocaciones Son sinceras Él Yo responderé No fallará Jamás A ver A ver entonces Cómo se entiende Esto ¿Entendemos? Sí Esta promesa Es igual A la que hace Jesús Cuando dice Pedite y se os hará Es un dato Que son Muchos Los que piden Y no se Muchos los que piden Y no se recibe En muchísimas ocasiones Lo que se pide Esto Esto es un dato Ahí está la promesa La promesa De pedir Y se os hará Pero un dato Es que no se recibe La mayoría de las veces No se recibe Esto es un dato Cualquiera de vosotros Puede haberlo Experimentado Venga Entonces Si no se recibe Lo que pides ¿Qué sentido? Yo responderé Sin fallar jamás Pero con ello No se incumple La promesa Porque A la invocación Sincera Que es una aproximación A la dimensión Absoluta A Dios Le sigue siempre El don De una mayor aproximación A Dios ¿De acuerdo? Está Fija Yo pido Que me toque La lotería Yo creo que Lo he pedido Cada año Me iría estupendo Para hacer Terrería estupendo Me iría estupendo No me atacó Nunca nada Pero Entonces Esa actitud De acercarse A la dimensión Absoluta De acercarse A Dios En esta Terminología Eso ya Es El don Te has acercado Más Te has aproximado ¿No? Ya te han concedido Lo que pedías No te han concedido La materialidad De lo que pedías Pero te han concedido Algo que vale Más que lo que te pedías Con el tenis ¿Eh? Que partúmate El tenis Sí Es mejor El rato que yo estoy Digo Señor Que me caiga la lotería Es un rato que he estado Mirando Mirando Con mis atenciones Puestas ahí Eso es el don Ahí está el don Igual podríamos decir Igual podríamos decir De la afirmación De Rumi La invocación Está amarrada A yo responderé La respuesta Es siempre De mayor valor Que la petición Porque la petición Se mueve En cosas materiales Y la respuesta Se resuelve En reconocimiento Del que es La respuesta Siempre De mayor valor Que la petición La petición Se mueve En cosas materiales Y la respuesta Es Mejor reconocimiento De eso que es Que es lo mejor Que se puede conseguir Y respecto Por ejemplo Al despertar A la petición De la iluminación Despertar Conocimiento Etcétera También funcionaría así Claro Claro Tú El deseo Del despertar O la pregaria Pero sobre todo El deseo De despertar Está llevando Tu conciencia A reconocer Que quieres salir De esto Porque esto No tiene Entidad Lo cual Es un grado De reconocimiento Marta Tienes que rezar Un poco La Marta Que reze Un poco Quienes conocen A uno o dos Saben que Los decretos De Dios Son inviolables Aunque parezcan Modificarse Por nuestras Plegarias En efecto Quienes Saben Que no hay Que no hay dos Que solo hay Esta inmensidad Pues Lo que hay No se va a cambiar Porque no hay nadie Que emita Decretos Ni hablar De decretos Tiene ningún Sentido Cuando frente A la dimensión Absoluta De lo real No hay realidad Alguna Si no es Ella misma Eso Eso Es absoluto Quienes no conocen Eso no dual Se invocan De corazón Aunque no reciban Lo que esperaban Experimentan Que su plegaria Ha sido escuchada A ver Explica No sé Me parece que fue Rumi Explica La historieta De Un Musulmán Que se reunían En los primeros tiempos Se reunían En la mezquita En torno De Mahoma A primera hora De la mañana Para orar Y uno Se le hace tarde Y llega justo Cuando termina Y entonces Pide Perdón a Dios Con una intensidad Grande Por no haber estado Con todos sus compañeros Y con el profeta Y Entonces Otro Le dice Mira Te cambio Toda mi plegaria Por ese momento Que tú has tenido Intenso Le dijo No Entendéis Lo que Lo que importa No es Es La actitud De aproximar Intensa De aproximarse No No Otra cosa Y Eso es el don Que se recibe En el caso De la narración Que propone Rumi El que invocaba Esperaba Un medio De subsistencia Sin trabajar Y recibe Una vaca Que no es Un medio De subsistencia Para toda la vida Pero en cambio Recibe Un gran Reconocimiento De Dios Si Porque claro Está muy contento Pero una vaca Le sirve Para unos cuantos días Pero luego Tendrá que currar Pero ha entendido Ha entendido Veremos Cómo solventa Estos problemas Rumi Y cuándo Y cuándo Lo solventa Sí Porque él Suelta Los problemas Y al cabo De ello Que sé cuándo Lo vuelve A asumir Pues ya lo veremos Ya había estado ¿No? Ese que rezaba Y rezaba Y le cayó la vaca Hace un tiempo Sí Pero ahora Lo está resolviendo Claro Viene de ahí De cómo la gente Fue hasta aquel árbol Cuando llegaron al árbol David dijo Atadle las manos detrás Para que pueda sacar a la luz Su pecado Y su crimen Y plante el estandarte De la justicia En la tierra O perro Continuó Has matado Al abuelo De este hombre Eras Un esclavo Y por medio de esto Te has convertido En señor Asesinaste a tu amo Y te llevaste Sus bienes Dios Ha manifestado Lo que le ocurrió Tu mujer Era su doncella Actuó Injustamente Con el mismo amo Todos los hijos Que tuvo Varones O hembras Todos De principio a fin Son propiedad Del heredero Del amo Tú eres su esclavo Tú eres un esclavo Tus ganancias Y bienes Son propiedad suya Exigiste la ley Toma la ley Y márchate Está bien Mataste Miserable Y violentamente A tu amo Mientras pedía Clemencia En este mismo lugar Con las prisas Escondiste El cuchillo Bajo la tierra Debido a la terrible Aparición Que viste Su cabeza Y el cuchillo Están aquí Enterrados Cabad En la daga Está escrito El nombre De este perro Que trató A su amo Tan dolosa Tan dolosa Y ofensivamente Hicieron Lo que pedía Y cuando Excavaron Encontraron El puñal Y la cabeza Entonces Se alzó Un lamento Tumultuoso Entre la gente Todos Cortaron El cinturón El cinturón De la incredulidad De sus talles Después David Les dijo Le dijo Al asesino Ven O derramante De justicia O demandante De justicia Con la cara Manchada Recibe la justicia Que te corresponde Y la justicia Lo retiran Bueno Aquí descubre Todo el pastiche Que Con la exigencia De él De reclamar Una vaca Había quedado Todo tapado Y al Se remueve Y al final Descubren Que es El asesino De su señor Y que Por lo tanto Todos los bienes Que tiene Corresponden Al Al que mató La vaca Que es nieto Va a buscar justicia Y la encuentra Esto también Ocurre en la vida Cotidiana Mucho Que Cuando reclaman Más de la cuenta Se sacan Tus trapos Sucios Con mucha facilidad ¿No estaría Como justificando Que un poco de mal Se puede hacer Que no pasa nada ¿Cómo? Que hacer un poco de mal Estaría bien Pero si Como que se pasó En el mal Pero que si Por haber hecho demasiado No, no No sería exactamente eso Si hubiera quedado callado Él hizo mal El mal Y quedó más o menos Oculto O sea Lo que condena Es el exceso No el mal Él termina condenado Por haber hecho demasiado mal Porque Por no haber sido misericordia Que no es lo mismo Por ser un avaricioso Y misericordia Porque él hizo el crimen Y vete a saber Que explicación dieron Y no No le pescaron a él Pero Como él Se pone chulo Reclamando Lo de la vaca Pues se remueve Todo el asunto Y se descubre Que el asesino es él Por eso digo Si él no se hacía chulo Y se ha salvado No No Porque el mismo Rumi dice Pero el que es malo O malvado Tarde o temprano Se va a descubrir Por tanto No hay manera De ocultarlo En algún momento Va a salir Y justo en esta historia Le sale a él Todo ese egoísmo Y de aquí Se descubre el pastel Bueno Pero por ejemplo Si él hubiera Perdonado Lo de la vaca Al otro No se descubre No sería nada Ya No hubiera pasado Le dice Rumi Si se hubiera callado Vete Déjalo Retira tu demanda Si se hubiera callado Todo hubiera quedado Oculto Igual Pero eso es un significado Como que Dios es clemente O que puede significar Madre mía Vosotros tenéis también La experiencia De que Si a cada mal que hacemos Nos cayera Lo que nos Lo que debemos Estaríamos llenos de chichar Está clarísimo Está clarísimo Pero mira Dios La vida Es clemente Y pasa por alto Hasta que llega un momento Y dice Ahora ya no Sobre todo tú Cuando estás explotando Un pobre desgraciado Porque ha matado Porque ha matado una vaca Para comer Y esa vaca No es tuya Si no es robada Pues ahora te va a caer En el pelo Pero ves No es que sea El mal ya lo había hecho Porque aquella vaca No era suya En realidad Era robada Pero lo que El mal nuevo Que hace Es pasarse De varicioso Y sobre todo Inmisericordia Hay que hacer Como los partidos políticos Que Si hablas demasiado Yo te río Yo te tiro las tiras Ah Si 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 Es muy Porque ya Pero esto Esto la vida cotidiana Pasa Muy 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 frecuente Muy frecuente Queremos la justicia Pero es nuestra justicia Si Vamos Como Como gato por grasas Si salgo bien parado He salido bien parado Porque como remuevas el fuego Está frito De hecho Como tú lo has explicado Al final Es quizá lo más Cercano a nosotros ¿No? Que Claro Uno hace Que si uno tuviera que recibir Por las cosas malas Que hace Estaría Vamos Bajo las piedras Entonces Es como si la vida De hecho Fuera realmente contigo Porque tú no recibes O el castigo Que ¿Cómo no va a ser clemente Unos pobres Unos bichejos Desgraciados Y asustados Como nosotros Pero llega un momento Que hay individuos Que se pasan Claro Venga De cómo David La paz sea con él Ordenó Que se tomaran Represalias Contra el Asesino Después de su Condena Ordenó Que se tomaran Represalias Con ese mismo Cuchillo ¿Cómo iban Las tretas Al liberarle Del conocimiento De Dios? Al liberarle Del conocimiento De Dios Aunque la clemencia De Dios Concede muchas bondades Cuando el pecador Traspasa los límites Él le expone La sangre no duerme El deseo De investigar Y aclarar Una dificultad Está en todos Los corazones El anhelo Causado Por el orden Del señor Del juicio Brota en la conciencia De todos Que preguntan ¿Qué ha sido De fulano? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? Igual que brota La semilla Del sembrado Esas interrogaciones Esa punzada Del corazón Las investigaciones Y discusiones Son la sangre Del asesino Removiendose Cuando se divulgó El misterio Del caso Los milagros De David Fueron Doblemente Manifiestos Todos fueron Con la cabeza Descubierta A postrarse Ante él Diciendo Somos todos Ciegos de nacimiento Aunque hemos visto Maravillas De cien clases Que provenían De ti La piedra Te habló Abiertamente Y te dijo Llévame A la expedición De Saúl Contra Goliat Fuiste con tres guijarros Que una onda Y derrotaste A cien mil hombres Tus guijarros Se partieron En cien mil pedazos Y cada uno Bebió la sangre De un enemigo El hierro Se convirtió En cera En tus manos Cuando se te reveló El arte De fabricar Cotas de malla Las montañas Se convirtieron En tu agradecido coro Cantan los salmos Contigo Como quien enseña A recitar el Corán Cien mil ojos espirituales Se abrieron Y mediante tu aliento Quedaron preparados Para contemplar Lo invisible Y ese milagro Es mayor que los otros Pues es Sempiterno Concedes la vida Que perdura Por siempre Ciertamente Esta es el alma Esta es el alma De todos los milagros Que otorgue Vida eterna A los espiritualmente muertos El iniquo Fue injusticiado Y un mundo Se llenó de vida Todos se convirtieron De nuevo En devotos Siervos de Dios Léelo Yo quité mucho Para que la historia Se quede Porque realmente Es hermosa David ordenó Que se le castigara La sangre no duerme Despierta el deseo De aclarar lo sucedido El anhelo de justicia Que brota Del señor Del juicio Hace que las gentes Se pregunten ¿Qué pasó? Esas preguntas Brotan como las semillas En el sentado Esto es La sangre no duerme Porque despierta El deseo de aclarar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El anhelo de justicia Dice Que brota Del señor del juicio Brota De nuestra dimensión Absoluta Hace que la gente Pregunte Y pregunte Y el caso De España Con Los fusilados De la guerra Civil O Argentina Lo que sea Al cabo de La sangre Repulle No Acaba Y pues la gente Reclama Justicia Esos interrogantes Investigaciones Y discusiones Son la sangre Removiéndose La sangre Removiéndose Entonces Enquietud Las Las Madres de mayo Es la sangre De sus hijos Y nietos Cuando se divulgó Lo que hizo David Todos fueron Con la cabeza Descubierta A postarse Delante De él Había pensado Mal De él Y Somos como ciegos De nacimiento Le decían Porque hemos dudado Conociendo Los prodigios Que has hecho Ya tenían fundamentos Para no dudar O sea De todo durado Con tres guijarros Y una onda Derrotaste A cien mil hombres Fue como si Los tres guijarros Se partieran En cien mil pedazos Y cada uno Bebió la sangre De un enemigo El hierro Se convirtió En cera En tus manos Cuando fabricaste Cotas de malla Las montañas Cantaban tus salmos A coro contigo Y el mayor De todos tus prodigios Cien mil ojos espirituales Se abrieron Por tus palabras Y obras Y se prepararon Para contemplar Lo invisible Engendraste Una vida Que dura Para siempre Este es tu mayor prodigio Que des vida A los espiritualmente muertos Dejó una herencia A pesar de todos Sus errores Y todos sus pecados Dejó una herencia Que ha abierto los ojos Los salmos Que ha ayudado A millones A dar vida A millones De gente Y ese es su milagro mayor El asesino Fue ajusticiado Y todos se volvieron Devotos a Dios Esto todavía Retrata La idea De justicia Tan arraigada En el Islam Que Quien la hace La tiene que pagar Entonces Todos cuando la paga Se vuelven devotos A Dios Se ha cumplido La justicia Esto es lo que están Reivindicando Los del ejército Este Que está operando En Irak Y Matan Aquellos que no cumplen La ley De La ley como está escrita Ya está Las debollen Porque No cumplen Una ley Formulada En el siglo VII Y claro Pues Pero ellos Lo hacen con conciencia Son muy devotos Más devotos Cada vez que hacen Una muerte De estas Porque Establecen Reestablecen La ley Reestablecen El reino De El gobierno De Allah Etcétera Eso es lo que tiene El Intentar Solventar Los Problemas Del presente Dando Soluciones Del pasado Son inadecuadas O sea que Estas cosas Están pasando En nuestros días Están ¿Vale? Si voles Lejir Tú Para no Fetan Mato Yo le Lejo A ver La explicación de que el alma carnal del hombre está en la posición del asesino que reclama por la vaca y que quien mató a la vaca es el intelecto y que David es Dios o el Shaid que es el vicario de Dios, gracias a cuya fuerza y apoyo es posible matar al malvado y enriquecerse con pan espiritual cotidiano que no se gana con trabajo y del que no hay que dar cuenta. Mata a tu alma carnal y haz que el mundo viva espiritualmente. Ha asesinado a su amo, conviértela en esclava. Escucha, tu alma carnal es la demandante de la vaca, se ha transformado en dueña y señora. El que mató al bovino es tu intelecto, alma racional. Anda, no te ofendas con el verdugo de la vaca, tu cuerpo. El intelecto es un cautivo y ansía de Dios el pan cotidiano, obtenido sin trabajo y dones, en bandeja. ¿De qué depende su pan diario sin esfuerzo? De que mate a la vaca, que es el origen del mal. El alma carnal dice, ¿cómo has matado a mi vaca? Porque la vaca del alma carnal es la forma del cuerpo. El intelecto, el nieto del amo, queda menesteroso mientras el alma carnal, el asesino, se convierte en amo y jefe. ¿Sabes cuál es el pan cotidiano logrado sin esfuerzo? El alimento de los espíritus y el pan diario del profeta. Pero depende de que mates la vaca. Reconoce el tesoro espiritual en el sacrificio de la vaca. O tú que cavas en las esquinas. Anoche comí algo. Si no hubiera entregado totalmente las riendas a las manos de tu comprensión. Anoche comí algo. Es una historia vana. Cualquier cosa que suceda viene de la cámara secreta. ¿Cómo es que hemos fijado la vista en causas secundarias? Si hemos aprendido de los bellos ojos, los profetas, a mirar amorosamente. Sobre las causas secundarias hay otras primarias. No mires a la secundaria. Que tu vista se pose sobre esa primaria. Los profetas vinieron para cortar causas. Arrojaron sus milagros a Saturno. Sin causa, partieron el mar. Sin sembrar, hallaron montones de trigo. Por obra suya, la arena se transformó en harina. El pelo de cabra se tornó seda al hilarlo. Todo el Corán consiste en cortar las causas secundarias. La gloria de los pobres, profetas o santos. Y la destrucción de los que son como Abulaha. Un vencejo suelta dos o tres guijarros y destruye las poderosas huestes de Abisinia. La piedra de un pájaro que vuela, tumba al elefante y lo llena de agujeros. Dios dijo, golpea con el rabo de la vaca muerta al asesinado, para que pueda volver a la vida en el sudario. Y aquel cuyo cuello fue cortado, se levante y busque en venganza la sangre del que derramó la suya. Complicated. Bueno, pero hace una explicación, él, de toda la historia esta, hace una explicación. Mata tu alma carnal. Mata tu alma carnal que ha asesinado su amor. Conviértela en esclava. Mata tu alma carnal. La alma carnal es el ego. Mata, matala, marginal, ¿no? Porque asesina el amor. Convierte al ego en esclavo, en servidor de la búsqueda del conocimiento. Tu alma carnal es la demandante de la vaca porque se ha transformado en dueña y señora. Como el demandante de la vaca, el dueña de la vaca, se ha convertido en señor, también el ego nuestro. Si no le cortas el cuello, se convierte en señor. El que mató a la vaca es tu intelecto. No te ofendas con el verdugo de la vaca. El que mata a la vaca es para servir al conocimiento. O sea, el que mata a la vaca es la comprensión, el intelecto. No te ofendas de matar a la vaca. Ahora es que si habláis de que el ego debe morir o que debe ser marginado, la gente se escandaliza. Porque identifican su realidad con el ego. Dicen, no te escandalices, no te ofendas con el verdugo de la vaca. Con la comprensión que haces tú aquí al segundo término como si no existieras, como si fuera muerto. No te estuvieras muerto. No te ofendas por eso. El que mata a la vaca es para servir al conocimiento. El intelecto no es simplemente por ascetismo o por dureza, sino para que sirva al conocimiento. El intelecto es un cautivo que ansía el pan cotidiano de Dios. Un pan que se obtiene sin trabajo, como don. El intelecto, nuestra cabeza, es un cautivo de nuestros deseos, temores y expectativas. Que ansía el pan cotidiano de Dios. Un pan peculiar, porque si obtienes sin trabajo, como don. La comprensión no te la puedes ganar, te ha de llegar. ¿Cómo se obtiene ese pan cotidiano sin esfuerzo? Matando a la vaca, que es el origen del mal. Todo lo que podemos hacer nosotros para conseguir ese pan cotidiano es matar a la vaca. El alma carnal se lamenta de que el intelecto haya matado a la vaca, porque la vaca es el alma carnal y es la forma del cuerpo. Es decir, la forma del cuerpo, esto es una expresión aristotélica, es lo que da el ser al cuerpo. Y entonces, podríamos decir, el ego se lamenta de que siendo él el que cuida del cuerpo y prevé y tal y cual, el intelecto lo mate. El intelecto, el miedo del amo, queda menesteroso, mientras el alma carnal, que es el asesino, se convierte en señor y jefe. Bueno, está claro lo que dice. De todas maneras, es la primera vez, o una de las primeras veces, pocas veces hace este tipo de explicación rumi de uno de sus cuentos. Pero, la idea, el intelecto, ¿quién es? ¿La punta de conciencia? Sí, la punta de conciencia es lo que podríamos llamar la indagación de la mente sobre la realidad. ¿Cuál es el pan cotidiano logrado sin esfuerzo, el alimento del espíritu y el pan diario de los profetas? Este es el pan cotidiano logrado sin esfuerzo, el pan diario que te dan los profetas, los maestros. Pero todo depende de que se mate a la vaca. Ah, claro. Todo depende de que se le enciesa a Dios. Si no, el pan de los profetas y los sabios no te llegará. La idea de que si no se entrega a la vaca al sacrificio, si se la conserva viva, se tendrá siempre algo que comer, es una idea vana y vacía. Cualquier alimento realmente tal, viene de la cámara secreta. Esto es muy interesante. La idea es que me tengo que cuidar porque yo soy el que he conseguido al alimento. En mi yo robusto y capaz de depredar está el alimento de cada día. Esta es una idea que mueve el mundo. Esta es una idea tonta, vacía, no es verdad. Porque el alimento verdadero es el que dice Rumi, procede de la cámara secreta, del interior de nuestro propio interior. De ahí viene el alimento verdadero, ¿no? El alimento no es el de la comida normal, sino lo que te hace vivir. Lo que te hace vivir. El cumplir tus deseos, satisfacer tus deseos, no te hará vivir. No es alimento eso, no te alejará del desengaño, de la tristeza, de quemarte, una palabra. Sino solamente ese, el alimento que procede de la cámara secreta. Si hemos aprendido a mirar amorosamente desde los ojos del profeta, ¿cómo hemos fijado la vista en las causas secundarias y no en su origen? No mires los secundarios, sino solo el origen. Esta es una categoría que toman también de los filósofos griegos, que distinguían, sobre todo Aristóteles decía, una causa primera, es Dios, y todo el resto, mi padre, el padre de mi madre, etc., son causas secundarias, ¿no? Y él dice, fíjate en la causa primaria y olvídate de las secundarias, de todas las realidades mundanas, nosotros diríamos, de todo lo que es dimensión relativa, olvídate y céntrate en la dimensión absoluta. Los profetas, sin ganárselo, partieron el mar. Sin sembrar, hallaron montones de trigo. Por su obra, las arenas se transformaron en harina. El pelo de la cabra se tornó seda al hilarlo. O sea, los profetas fueron como un canal desde el que la causa primaria actuaba, ¿no? Todo el Corán consiste en levantar la vista al origen, cortando las causas secundarias. Esto está muy bien. Toda revelación es, no os fijéis en eso que es tan valioso y tan atractivo para vuestros deseos y expectativas, sino fijaros en el único. Fijaros en el único. No dice nada más. Un vencejo suelta tres guijarros y destruye las poderosas huestes de Abishinia. Desde el principio hasta el final del Corán, se habla de abandonar las causas y los medios, es decir, se habla de la gratuidad absoluta. Y no hablemos más de este tema. El Corán no hace más que decir, no mires aquí, mira para arriba, no mires lo que te sirve, lo que es de tu interés, míralo absolutamente gratuito. Bueno, el Corán y la Biblia y todas las escrituras y todos los sabios no dicen más que esto. Y Rumi, con estos giros que suele hacer él, y dice, bueno, esto está caro, no hablemos más. Ahí es fins aquí, en la pésina de 222, a baix. Del mismo modo, bueno, esto ya lo has dicho. Del mismo modo, desde el principio hasta el final del Corán, se trata del abandono de las causas y los medios secundarios. Y adiós a este tema. La explicación no es mediante la intromisión del intelecto. Presta servicio a Dios para que se te aclare. El filósofo es esclavo de las cosas que el intelecto percibe. El puro es aquel que monta como un príncipe sobre el intelecto del intelecto. El intelecto del intelecto es tu núcleo, mientras que el intelecto es sólo la cáscara. Las tripas de los animales siempre buscan cáscaras. El que busca el núcleo siente cien repugnancias hacia la cáscara. Para los excelentes santos, sólo el núcleo es lícito. Lícito. Cuando el intelecto, la cáscara, ofrece cien pruebas, ¿cómo va a dar un paso el intelecto universal sin tener certeza? El intelecto llena libros de negro escribiendo. El intelecto del intelecto mantiene los horizontes, todo el universo, repletos de luz de la luna de la realidad. Está libre de blancor y negrura. La luz de su luna se levanta sobre el corazón y el alma. Si este blanco y negro, papel y tinta, tienen poder, proviene de la noche de poder, que brilló como una estrella. El valor de los pagarés y los monederos deriva del oro. Sin él se arrinconan. Igual que el valor del cuerpo procede del alma, el valor del alma, viene del resplandor del alma de almas. Si el alma viviera ahora sin ese fulgor, ¿habría el dicho que los infieles están muertos? Vamos, habla, oh alma mía, pues el lobos está excavando un canal para que algo de agua llegue a una generación posterior. Aunque en cada generación hay uno que trae la palabra de Dios, no obstante lo que dijeron los que fueron antes, ayuda. ¿Acaso el Pentateuco, el Evangelio y los Salmos, no han dado testimonio de la verdad del Corán o agradecido? Busca una manutención espiritual obtenida sin esfuerzo y sin tener que dar cuenta para que Gabriel te traiga manzanas del paraíso. Es más, un sustento del Señor del Paraíso, sin dolor de cabeza para el jardinero y sin el esfuerzo de sembrar. Puesto que en ese pan espiritual el provecho es su regalo, él te da ese beneficio sin hacer que la cáscara sea un medio de impartirte. El sabor está oculto. La forma exterior del pan es visible como un mantel. El pan sin mantel es la porción del santo. Está muy lleno de cosas, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ver. El filósofo es esclavo de las cosas que el intelecto percibe. El sabio se remonta sobre el intelecto al intelecto del intelecto. Esto está muy bien, ¿eh? El filósofo esclavo de las cosas que puede concebir, ¿no? El sabio se remonta sobre el intelecto, al intelecto del intelecto, o sea, lo que hace que el intelecto sea intelecto, eso es lo que busca el sabio. Mientras que el filósofo, según lo interpreta Rumi, se ciña a lo que puede manejar con las palabras, el otro vuela más allá de las palabras. El intelecto del intelecto es el núcleo. El intelecto es solo la cáscara. No seas como los animales que siempre buscan cáscaras. El sabio busca el núcleo de la comprensión. Para él, solo el núcleo es lícito. Eso que no es formulable, que es el intelecto del intelecto, lo que hace que yo sea inteligente no es la inteligencia, sino eso, que aparece aquí, porque yo no he hecho mi cerebro. El sabio se remonta, el intelecto del intelecto es el núcleo. El intelecto es solo la cáscara, o sea, la razón es solo la cáscara. La que no es capaz de intuir lo que está por encima de las palabras es cáscara. No seas como los animales que siempre buscan la cáscara, es decir, siempre buscan las acotaciones que corresponden a sus necesidades. El sabio busca el núcleo de la comprensión, porque solo el núcleo es lícito. Solo conocer eso que es, es lícito. Lo otro es desviarse. El intelecto ofrece cien pruebas, pero no genera certezas. Generará certezas racionales, pero no genera esas certezas que dan vida a la propia vida. El intelecto llena de escrituras libros enteros, pero no es capaz de llegar a eso sutil. El intelecto del intelecto mantiene los horizontes repletos de la luz de la realidad. El intelecto del intelecto es capaz de comprenderlo y comprensible, de intuir lo invisible, de estar cierto con la certeza que es certeza de nada. no son certezas de cosas, de cosas, sino es certeza de eso, que no es nada. ¿Y quién es el intelecto del intelecto? La realidad de nuestra realidad. La realidad que somos frente a lo que parece ser. Nuestra dimensión absoluta, el ojo y el corazón de Dios. Nuestra dimensión absoluta es el ojo y el corazón de Dios. Esa es la realidad de nuestra realidad. La escritura del intelecto del intelecto tiene poder porque proviene de la fuente del poder que brilla como una estrella. Es aquello de que creación de Jesús, tú tienes palabras de vida eterna, palabras que tienen poder. Al que es no se le conoce con razonamiento. No hay relación de causa a efecto entre los razonamientos y el conocimiento de él. Las cosas relativas no pueden llevar a lo absoluto. Está separado. Eso es lo que dice el término. Suelto, separado. Por lo tanto, no puede probarlo. A él se le conoce únicamente por la luz de la realidad que se obtiene sin esfuerzo. Artista. No razonando llegadas, sino te lo han de dar. Una luz. La lotería. La lotería. No, no. No es la lotería. Has de haber matado a vaca. La vaca. Eso no es lotería. El valor de los pagarés viene del oro. Sin él no vale nada. El valor del cuerpo viene del alma y el valor del alma viene del resplandor del alma del alma. Quien no brilla con ese fulgor está muerto. Mirámos como va subiendo intentando expresar lo sutil de lo sutil. El valor del cuerpo viene del alma. El valor del alma viene del resplandor del alma del alma. Quien no brilla con ese fulgor está muerto. El lobos excava un canal para que llegue algo de agua a las generaciones posteriores. Aunque en cada generación hay alguno que trae la palabra sin embargo lo que dijeron los que fueron antes ayuda. ¿Acaso no ayuda el Pentateuco el Evangelio y los Salmos? Ellos han dado testimonio del Corán. La noticia de la dimensión absoluta llega a todas las generaciones. Siempre hay alguien que despierta esa dimensión. Pero vale la pena escuchar los de el Pentateuco o sea la tradición judía del Evangelio. Cualquier escrito sagrado da testimonio de la verdad de otros escritos. ¿Entendéis esto? Cualquier si yo leo los Upanishads me confirman el Evangelio y me confirman el Corán. Si leo el Corán me confirman el Evangelio. Si leo el Evangelio me confirman a los otras budistas porque todos porque todos están hablando de lo que no se puede hablar y por lo tanto cuando tú lees el Corán después de haber leído el Evangelio dice lo interpreté bien este me lo confirma lo interpretamos bien este lo confirma ¿Los Salmos también son escrituras sagradas? Sí Son escrituras sagradas judía y cristiana Los monjes recitan los Salmos todo el Santo Día Moserrat y todos los monjes recitan los Salmos Busca un alimento espiritual que se obtenga sin esfuerzo sin tener que pasar un examen para que Gabriel te traiga manzanas del paraíso Exacto Busca un alimento que sea sin esfuerzo y que no tengas que pasar el examen a ver si Gabriel te da manzanas del paraíso ¿Qué quiere decir? ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Pues que no tengas que no pienses que te lo vas a ganar tú Te lo van a ganar No te lo vas a ganar tú No tienes que hacer méritos delante de Gabriel para que te te traiga testimonio del paraíso Pero ¿Cuál es eso sin esfuerzo? Pues eso Pues el niño ¿Por qué es? ¿Por qué se empeña tanto en en decir que sin esfuerzo? Porque es gratuito porque no se puede conseguir ni con un método ni con un procedimiento ni con un comportamiento ni con nada Es con la vaca Tienes que matar la vaca Sí, es lo único que puedes hacer Sí, es lo único que puedes hacer Es lo único que puedes hacer Pero matar la vaca no quiere decir que automáticamente es ¿Entiendes? Vamos a explicarlo de manera que se entienda Somos un pobre animalito Para nosotros es realidad lo que tiene que ver directa o indirectamente con nuestras necesidades y nuestras expectativas Eso a lo que te están invitando los maestros no tiene nada que ver con las expectativas los deseos las concepciones de un humano Por lo tanto es sutil es sutil No puedo conseguirlo haciendo funcionar mis facultades ni las sensitivas ni las mentales porque es que eso no cabe en mi esfuerzo No cabe en mi esfuerzo Es demasiado grande demasiado sutil demasiado desproporcionado para mi estructura de animal Si me ha de dar No Y si no también refuerzas el dejo que es lo que dejo Sí, sí, sí Claro Así queriendo conseguir iluminarte Sí Acabemos esto y damos por terminado Mira la El día está recordando Esa es la hora No 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 Él te da ese regalo sin que la cáscara sea un medio Sin que las causas segundas sean un medio Espera El sabor del pan está oculto aunque la forma externa sea visible La forma es como el mantel donde él ofrece el pan sin mantel Es muy bonito El sabor del pan está Está aquí Esto es el pan Pero está oculto Aunque la forma externa Es la forma El pan está en la realidad de relativas Pero está como oculto Aunque las formas aunque las formas sean en las que está sean patentes La forma La forma O sea las cosas es el pan Es el pan Ves que no tiene mantel Ves que nada todo lleva Es una imagen muy buena No entiendo nada No, no Es difícil ¿Eh? ¿Qué es difícil? No, no Pero es Es muy bonita Es Lo que hay que ver Está aquí Está aquí Patente Eso es el pan Está aquí Pero está oculto Está oculto pero está ofrecido Como en un mantel Pero Entre el mantel Y el pan Hay un abismo Por lo tanto Cuando Como el pan Me doy cuenta Que no me lo ofrecía Ningún mantel Que el mantel Era desproporcionado Para ofrecerme ese pan Que en realidad Lo que damos por realidad No era ¿Entendéis? Es una imagen muy hermosa Toda realidad relativa A nuestras necesidades Es como un mantel En el que se nos ofrece La dimensión absoluta El pan viene en el mantel Pero no es el mantel No se tira el mantel Pero se llega a la dimensión Que no es el mantel No se tira el mantel Pero se llega a la dimensión Que no es el mantel Y nos vamos a quedar aquí